La denuncia presentada por Acción Nacional por la licitación en el servicio de recolección de basura, bueno, y en realidad no son otros temas, son los mismos, esta denuncia presentada ante el Ministerio Público por panistas en su momento sigue en pie, pese a la relación de negocios que mantuvo su hoy candidato a síndico, Carlos Medina Plasencia, con la empresa ganadora de la licitación, red recolector filial de Red Ambiental. Así lo dio a conocer el dirigente municipal del PAN, Alfredo Lin Altamirano, quien se negó a profundizar en el tema de la relación entre Medina y Red Ambiental. Medina tendrá que defenderse solo, dijo Alfredo Lin, ese no es un asunto del partido. La denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público en julio del año pasado, julio de 2014, por los diputados federales de Acción Nacional, quienes usaron como argumento central el aumento del costo del servicio de recolección de basura, que pasó de 89 millones de pesos a 132 millones de pesos por año. Y hoy el camión de la basura pasa, un día sí y un día no. A decir de Lin Altamirano, será la investigación que realiza la autoridad competente la que deslinde responsabilidades. Sin embargo, adelantó que ningún panista está involucrado en el proceso de licitación. El dirigente panista agregó que en caso de que su partido recupere la presidencia municipal, se podrá contemplar la posibilidad de revocar esta concesión, ganada o otorgada por la actual administración a Red Recolector de 2014 al año 2034. Sí, son 20 años. Este es Alfredo Lin Altamirano abordando el tema. Yo lo único que puedo decir es, Carlos Medina se defiende solo, no necesita que lo defiendan, y son asuntos que no son oficiales del partido. ¿No hay un pan? Lo que es oficial del pan es la denuncia que nosotros presentamos y que no vamos a retirar por ningún motivo, vamos a retirar porque hay elementos suficientes que perseguir en contra del ayuntamiento, del ayuntamiento, particularmente de los que otorgaron esa concesión. Y la investigación habrá de deslindar todas las responsabilidades. Eso es la posición oficial del pan en relación con el tema de la... ¡Adiós!